Hola, buenas a todos. Hoy vamos a seguir con el Phantasy Star Online y hoy nos tocaba hacer misiones. Como ya terminamos el episodio 1, a duras penas, nos tocaba hacer misiones. Estoy con Tini, con Juanpe, y con Neckard. Mentira, voy a crear la partida y yo elijo las misiones porque sois unas putas. Por favor, deshacía las leyes de la gravedad. Mierda, a ver, créate team, venga, ya está creándose. Este, lo apoyamos rápido. ¿La primera mayúscula también? Sí, la primera mayúscula. A ver si a cuando entres. Juanpe está entrando. Ha terminado de entrar. Miau. Miau, 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 miau. Vamos, Tini. Vamos, Tini, que quiero darle vueltas a la visita. Ya está, Tini. No, yo creo que la tenía que haber creado, Tini, porque el hándicap, pese a que se nos desequipen las cosas cuando... Eso la creaste tú. Ah, no, no, la creó Tini, vale, cuando se nos desequipaban las cosas. Es un hándicap muy bueno. Espero que no vuelva a pasar. Igual que si es fuerte añadida, como gustan los juegos. Voy a... Bueno, espérate, ¿cuánto dinero tengo? Yo tengo todo preparado, vamos. Cero mesetas, qué bien. La habré guardado. A lo mejor te quedaste a cero. A lo mejor me quedé a cero. No tengo meseta guardada, o sea, estoy a cero de meseta, qué bien me parece. ¿Habéis visto los corazones de San Valentín? ¿Dios qué? ¿Dónde? Están ahí al fondo. En el lobby. O sea, en el propio Payoneer al lado del banco. Sí, allí. Voy a ver cuántos tengo. No, es bueno, pero yo también tengo 14 mesetas. Pues yo la tengo toda, vamos, eh. Pues... Yo cuántos monofluidos tengo. Bueno, tengo diez monofluidos, o sea. Cuatro minas, si tenéis algo, tengo todo. Es que claro, no es costado, es que hace costo. Sí. Después de hacer las misiones, eh, o sea, después de hacer la primera misión tendremos pelas, así que... Vamos, vamos a ver, ¿por qué misión empezamos? Porque deberíamos hacer tres misiones. A ver, eh, vamos a hacer, no, vamos a hacer, eh, rapid... No sé si van a dar mucha pasta, la verdad. Y a ver si la superamos, es que algunas pueden ser jodidas. Deberíamos hacer, eh, rapid carnaval, eh, el... Lost Labyrinth, y Treasu, o sea, y Gallum's Treachery. ¿Cuál preferís? ¿Cuál preferís? ¿Cuál preferís para empezar? No, ya, que tenemos que crear todos. Ah, tampoco, los festival de rapid. No sé, no sé si está, no sé si está da... A ver, creo que es el VR. No, a ver si está, porque a lo mejor no está. Bueno, debería estar, no sé. Pero era de evento de Navidad, creo, o algo así. No, no era de evento. Bueno, es Termination, no creo que esté. A ver, que la estoy buscando. Rapids Holiday, vale, aquí está. Esta misión no... No sé si da dinero siquiera. Bueno, pero es entretenido. Sí. No me acuerdo ya ni lo que había que hacer, pero da igual. Tampoco, pero... Sabemos de qué trata. Los rapids están teniendo... Están observando un festival, ves la superficie de Ragol... Vamos, calla, calla. Eso todo por la música, la música es buena. Vamos, vamos, ir entrando, ir entrando. A ver, pues cargando. Oh no, mixto, Patixto. Bailar todos, te digo. ¿Qué están haciendo en mitad de los mostradores? Luego... Juan pesaba su rollo. Me está hablando el pollo, que se lo quería pegarle. Que no, que no se les puede pegar, te dan misiones. Hay minijuegos para hacer. Bienvenida al festival Rappi, lo que necesitas son puntos para participar. ¿Quieres comprar puntos? ¿Con meseta? Con meseta no. ¿Quién meseta en punto? Ups. Vale, espera un momento. Soltar algo de meseta, que tengo cero. Yo tengo catorce. Soltarnos por lo menos quinientos de meseta cada uno o algo así, que por lo menos podamos jugar. Que no me acordaba que necesitaba meseta esto. Yo solo tengo catorce, que me he comprado un punto de... Joder, ¿quién tiene meseta Juan P? Seguro que es un judío rico cabrón. Sí, pero no sé si la llevo aquí o la he guardado en lo otro. Espérate. Madre mía. Ah, sí, la llevo aquí. Pues pasen, nos pasen. Llevo diez mil ochocientos, hijos de puta. ¿Cuánto llevas? La quiero de vuelta, pero íntegra. ¿Cuánto? Bueno, soltanos quinientos a cada uno a ti y luego te lo devolvemos. Si soltamos quinientos a cada uno, no me saben las cuentas. Espera, ¿cuánto te queda? Tenía diez mil. Diez mil. Diez mil, o mil. Ah, espérate. No, será, me estás aceptando de uno, niño. O la soltearás de uno en uno. No cabrón, tío. Tini ya se averronchado a la meseta. Ahora me toca. Uno. Perfecto. El logro me puede. Voy a coger los puntos. A mí dame si quieres un trescientos, que ya he comprado un punto antes. O dame cuatrocientos, no digreas. Ahora hay que comprar los de uno en uno, venga. Y a partir de cinco costan mil. No jodas. Sí. No, pues menos mal que solo hemos pillado cinco. ¿Cuántos hay que pillar? ¿Cinco? No, bueno, hay que pillar los que quieras. Pero vamos, tú pilla cinco. Por ahí. Por si acaso la cagas. Vale, ya no quiero más. Sí, vale, he comprado cinco puntos. Ahora, no me acuerdo que hacían ninguna de estas pruebas, pero yo... Welcome. Rally. Veinte puntos para participar, pero me estás estafando. ¿Qué dices? ¿Qué dices? Madre mía, vamos a hacer una mierda. Somos tan pobres que da asco. Tres puntos cuesta esta, macho. Espérate. Todavía no. ¿Qué hijo de puta? Le dices que no quieres, entonces te acierta. Vale, pues ¿qué tengo que hacer? ¿Darle a uno? Pues el del medio. God material. ¿Qué hijo de puta madre? A ver qué coño me ha dado. Death material me ha dado. He perdido ya tres de los puntos. Vaya puta mierda. Pues los demás costan cinco, diez y... Veinte, creo. O sea, será verdad. Enhorabuena, a mí me ha dado un mono mate. Aquí es para guardar los puntos. Sí. ¿No hacemos nada aquí? Bueno, sí. Aquí hay más salas. Te voy a ver más, ¿no? Qué fracaso. Mira, a ver. Yo voy a seguir hablando con todos. Y más rápido. Y más juegos. Vale, nada. Esto es para irse. Me cago en la puta. Yo no dije nada. Me parece que había uno que costaba un punto, tío. Tenía que haber. Bueno, yo mientras voy a rapiñar las cajas. ¿Qué querés que te diga? Antes que yo. ¿Qué te crees que estoy haciendo yo ya? Una Hangun. Madre mía, qué premiaco. Y un Shaber. Y un Shaber. Vale, puta mierda. ¿Sigue para algo darle al botón? No lo sé. Pero me entretiene. A lo mejor era parte de un minijuego o algo así. Había que esperarse a activarlo. Carrera de pollos. Madre mía. ¿Cuánto cuesta? Yo me voy. No lo sé. Participar. Tengo que encontrar. Esta cuesta cinco. La que estoy ahora mismo. Venga ya. Necesito tres. Y llaman. Quiero participar. No cuela, eh. Hijos de perra. Voy a ver si con lo que rapiño puedo venderlo y sacar cien de meseta. Por lo menos para pillarle el punto que me falta. Qué triste puta estafa. No voy a participar en esta. Tengo que encontrar a tres rapis. Tengo que encontrar a tres rapis. ¿Y cuánto cuesta? Cinco. Joder. A ver. A ver. El hermano Carvin, Kevin, and Colby. Necesito un puto punto. Me parece que el de las motos me daba más puntos o algo así. Y este tío de aquí. Estoy muy rápido. Está el hermano. Quiero saber tu nombre. Ya veo aquí. Vale, sí vendo justo. Me da. Que podría vender... ¿Alguien quiere el death material? Porque lo podría vender por 300 m. mesetas y estoy muy pillado. Bueno, me vuelvo al festival. A ver si podemos jugar allá lo de las motos. Al fin. Esta la teníamos que haber hecho la última cuando tuviéramos meseta. Maldita sea. No me he acordado que había que comprar puntos al principio. Dios, no me lo vendas por mil. Por Dios, no me lo vendas por mil. Hijo. Ah, no. Cien. Cien, vale. Qué susto. Me ha parecido ver mil. Esto me pasa por meterme en la puta lotería. No, este no. Tengo que ir a ver con este. Mira, me he prestado entre tres rápido. Bueno, a ver. Participar. A ver, ¿para qué botón le tengo que dar? A ver si, explícame. No, tío. Voy a ir a con este. A ver, tengo que parar cuando... He fallado la prueba. Con nada. Perfecto. Es que ya acaba, ¿no? Me he quedado. Eh, le he dado. Hijo de puta. Bueno, pues ya he fallado la prueba yo también. Esa sí que no la hacía, macho. André, que os den por el puto culo. Pasamos de los rapis y los mandamos a la mierda. Sí, deberíamos. No, porque no tengo dinero para hacer esto. Esto es un puto fracaso. Te juro, lo de la moto me lo hacía, pero dice, stopa, ¿no? Pues no para yo, pues nada. Es que a lo mejor había que darle varias veces o algo así. Para irse, para irse a hablar con este rápido aquí. Bueno, pues nada, que le den por culo a esta misión. Sí, eso bien, claro. No, pensaba... Macho. Pensaba que eran gratis al principio o algo así. Es que luego, si completabas ciertas pruebas, te da una movida y podías luego ir a matar bichos. Pero bueno. Go home, que os den. Cero puntos. ¿Cuánto? Perfecto. Voy creándola otra vez y hasta vamos a hacer la misión de verdad. Deberíamos hacer primero, yo creo, que la de Laberain Cintrial, que hay más enemigos para matar, yo creo. Bueno, ya está crea. Bueno, a ver si entro. Ahora está crea. A ver si subo el puto nivel que me falta, macho. ¿Qué nivel tengo? 1500 puntos me quedan ya. Estaba mirando los puntos que me quedaban para subir. Las cuales te quedan. Sí, por ejemplo. A ver, ir entrando. No hace falta que vayáis a comprar, si no hemos gastado nada. Yo sí. Bueno, sí que este tiene un mono mate y un mono fluid y un pilar que me han dado por la mierda de la lotería. Yo, un Death Material, ¿quién quiere Death Material? ¿Algún Hunter? Pues yo. Sí. Es que me llevo muchas yoyas. Pues mira, lo voy a soltar en el suelo. Para quien lo quiera. ¿Dónde está Pablo? Creo que la otra partida. Ah, vale. Claro, me lo vas a hacer. Podría devolverle 39 de meseta a Juanpe. Yo también, pero mejor no. Le doy meseta a Pogos. No, no, no la cojas, Tini, que está ahí. Ya, ya, ya. A Juanpe, ahora coge la meseta que te la deja en el suelo. Y el Death Material también. Sí, el Death Material también. O no, Neckar sabe ronchar hacia la meseta. Corre, Juanpe. ¿Dónde? Yo no veo nada. Qué cabrón. Mi meseta. Pero, tío. Las notas de uno en uno, cabrón. ¿Cómo que no? Que no, Vite. Y Neckar apiñando todo el día. Mira, Neckar las está cogiendo desgraciado. ¿Dónde, Juanpe? Ya le he devuelto 39 a Juanpe. O sea, no, luego no me vengas con que te debo más. Ya le veis 500 y Neckar. Ya, ya, pero ya 39 menos. Pero Neckar ha cogido unas cuantas el cabrón, no te creas que... Juanpe, yo lo he soltado. Todo el mundo sabe que el dinero de Juanpe le pertenece a Neckar. Sí, también. Y el vuestro también, ¿no os creéis especiales? No, si ya, si ya lo sé. No te preocupes, que no se pasa que me lo dices. Ir viniendo al contador a las misiones. Ven, equipalo, que te suelte el Monofluid y el Pilar. No, el Monofluid tengo ya los 10 equipados ahora mismo, así que no lo puedo coger. El Pilar sí que puedo, déjalo. Pero es cuestión de... El Pilar es bueno. Lo puedes vender. Sí, y tanto. Es un arma de mago, significa vender. O sea, las armas de mago no las uso porque son una castaña. Prefiero chetarle a fuerza al mag. Hablando de eso. No, no se puede. Aún no se puede. Acabamos de enterar, pero es que hay todas formas que le vas a dar, porque yo no le puedo dar nada. Ya, pero en esta, ahora mismo, mientras hacemos la misión, no le dice comer al mag, porque no va a haber tiempo que perder. A ver, no estoy seguro, creo que es en VR. La Brinth in Trial, aquí está. Un momento de reward. Ponía a reward 0 meseta, pero no puede ser, creo que eso lo hacías bien, te daban algo. Madre mía, como no hacen meseta, estamos haciendo el imbécil un montón. Tenemos 15 minutos para conseguir todas las esferas, las cápsulas que van a salir, que son como una esfera brillante. Sí, como la primera misión que había de todas. No recuerdo cuántas había, creo que 30 o algo así. Esperad, vamos a entrar todos juntos, en cuanto entre el primero empieza el contador. Y es en las cuevas, y es un puto laberinto. Venga, 1, 2 y 3. Ah, bueno, había que esperar de todas formas. Ah, esta es, sí, esta es, todo es un punto. Esta, esta vale, van a salir, oh Dios, la canción es la polla. La de los Burning Rangers. Sí. No, no me lo que metemos, hostia, como pan. Vale, no me han llegado. Había que ir limpiando salas. Vale, ha salido una esfera, simplemente con pasar por encima. Ya la tengo. A ver, ahora, uno que se vaya por la... No, coger cada uno de los teletransportes. Yo voy al medio. Que yo me voy por el otro camino. Juanpe, tú a la derecha. Vamos a separarnos y vamos a hacerlo cada uno por su cuenta, venga. Y yo me voy por la pared, misteriosa. Fua, uy. Oh no, venga ya. Me tengo que cargar la puta roca. Vale, ya está. Vamos, que iré a punta de tres agas. Mierda. No. Oh no, trampas. No, gilipollas. Uf. Mira, que he encontrado una esfera. Y otra. Y otra. Ah, cada cierto tiempo nos ponen las que llevamos. Joder, no me tendría que haber quitado la puta pistola. Ah, las ha reventado rocas. Este camino es el puto peor, macho. Estás ahí un tiempo sin hacer nada. Yo aquí tengo los dragones y cosas así. Sí, ya. Pero bueno, yo es que no tengo enemigos. Pero tengo que romper piedras de mierda para ir pasando. Hay una esfera vallada. Sí, esa es que había que ir por un teletransporte o algo así. O sea, no. Hijo puta. Qué cabrón. Au. Mierda, le he dado al puto F-11. Sí, le has dado. Ah, no veo. ¿Cuál es mi puto F-11? Aquí, ya está. Antídoto y otra esfera. Hombre, voy contigo. Joder, tío. Me la están liando. Me da igual, me debo que me exploten, pero por lo menos que no me ralenticen. ¡Su padre! Joder. No muráis, que no se puede revivir a la gente. No, ya, pero que casi me quedo encima de una trampa y ahí sí que hubiera muerto. No, no. Muno atomizar creo que no llevo a ninguno yo. De todas formas, me parece que en esta misión no se podía morir o algo así. Si morías, perdías o alguna polla. Pues vale. Vamos. Puerta cerrada. Joder. Venga, explotarme todas juntas, pero no me ralenticéis. Sí, sí, esta canción es la mejor que tiene en la puta partida. Porque en realidad es bastante cansina. Casi me da tiempo. 12 minutos faltan. O sea, y llegamos 9 de 30. No, 10. Bueno, sí. Upte ahora. A ver. Aquí veo a un Juan Pedro. Ah, no, es un Tini. Sí, me he equivocado porque antes Juan Pedro era el verde en el mapa. Bueno. Aquí podemos ver si ya hay enemigos que matar. Y un T3 de transporte tiene. Deberías venirte conmigo. O bueno, si ya has encontrado otro camino, déjalo. Sí, ahí atrás. Para que uno fuera por la puerta y el otro se fuera por el T3 de transporte. Ah, pero esta sala me llevo atrás. Aquí no he hecho más, creo. Pues nada, si ahora va a haber algunas salas que ya estén limpias por algún otro jugador y tendrás que ir dando vueltas como un imbécil. O sea, eso nos pasa a todos. ¿Solo ha salido una en esta sala? Mierda, botón equivocado. Pues creo que voy a coger el teletransporte a ver a dónde me lleva. Espera, ¿y la pared? Vale, no, la pared es verdadera. Bueno, aquí hay un botón para abrir una puerta. O sea, seguramente sea un sitio donde haya pasado alguien. Sí, yo estoy también en el botón. Eh, aquí tengo un botón de dos. Bueno, no, hay enemigos. Hostia. Compa, ya hemos cogido otra. Y aquí hay un botón de tres y un guard. Sí, el botón de tres es... No, aquí todos los botones son obligatorios. O sea, porque todos van a tener alguna esfera. Sigue tu recto, Nekka, y me voy yo para acá. Vale. Perfecto. Au. Mira, lo mejor de cuando se buguea esto. Mira, aquí hay otra. A ver si alguien me encuentra, tío. Hay una puerta de dos, macho. Voy a seguir avanzando, pero luego tendremos que volver ahí en algún momento. A ver, esta pared tiene más pinta de ser falsa, chaval. Guay va. Vale, no, por aquí ya estuve. Pues nada, voy a ir por el otro lado. Voy a coger... Eh, Tini, Tini, espera, ¿quién es el azul? ¿Quién es el azul? Nekka, sigue recto y mírame. Venga, vamos a la puerta de dos. Eh, aquí hay una puerta abierta y yo se le he dejado por otro camino. Espera, a hacer un poco más de ojos. Hay muchos desvíos, yo qué sé. Tú da vueltas aleatoriamente, es la forma de hacerlo. Ahí va, aquí. Está salido después, tío, no lo había visto. Juanpe, Nekka, era aquí, perdón. Interruptor doble. Joder, me vuelto donde estaba. Poner el mapa para que os guiemos menos. Sí, bueno, eso luego cuando estemos súper perdidos. Es que estoy súper perdido. Pues tú ponlo. Vale, Nekka y yo tenemos aquí una sala grande. Aquí puede que nos salgan dos o tres esferas directamente. Aquí hay dos esferas de estas de láseres. Pero eso a lo mejor hay que ir de alguna forma o quitar los láseres. Sí, va a haber que dar mucha vuelta, tú tranquilo. Que el tiempo parece que sobra, pero no. No, yo estoy viendo el tiempo y no... 17 minutos. Aquí hay un Barta nivel 1, que no me vale para nada. Mata a esos, Nekka. Yo voy a comprobar si puedo atravesar alguna de estas paredes. No. ¿Se ha abierto algo, Nekka? Ah, bueno, no salió más enemigos. Voy a dejar aquí un GIF hoy, eh. No, son verdaderas las dos paredes. Aunque hay una puerta de tres. Yo Juanpe, ven, Tepaca, para la puerta de tres. A ver si luego viene alguien. ¿Qué puerta de atrás? Quedaros cerca de esa puerta. Yo aquí he vuelto a la sala de los tres guardeos. Pues escoge otro camino distinto al que te metiste la otra vez y ya está. Vale, ya han salido aquí, ahí. Una. Y dos. Y vamos a seguir para adelante, Nekka. Nada, dos teletransportes. Así que ya sabes, Nekka, hasta luego. Nos despedimos aquí. Elige uno. Vale, yo he vuelto a la derecha. Vale, pues hasta luego. Ah, estoy en la puerta de tres yo ahora. Ah, pues escoge cerca de ahí. Voy a investigar por aquí. Vale, no, espere. Estamos todos aquí ya, en la puerta de tres. Falta otro. Juanpe, ¿sabes volver a la puerta de tres? Espera, mirad el mapa que nos veréis ahí. Estoy mirando el mapa, ya. A ver si lo veo. ¿Quién? Juanpe, por ahí no, date la vuelta. Juanpe, date la vuelta. Sigue por ahí recto a tu izquierda. Mapa. Tu izquierda, tu izquierda. Juanpe, ¿qué color es? Ahí es, recto, recto. Ahí recto. Es que esa parte no tengo cubierta. Yo sí. No, yo sí tampoco. Vale, todo recto. Ahora a la izquierda otra vez. A tu izquierda otra vez. ¿Esta pared es falsa? No, Pablo, como que me ha tocado un panar. Ahí sigue todo recto, ahí, Juanpe. Juanpe, ven conmigo. Venga, vamos a abrir la de tres. Sí. Bueno, esa está más cerca para Juanpe. Oye, oye, qué falsedad. Vale, bien. Luego, al final, había una de cuatro, me parece. Esa, una puerta de cuatro. Ahí teníamos que juntarnos todos. Pero había un teletransporte que llevaba directamente. Era todo muy lioso. Hay un teletransporte que a mí que me lleva hacia una puerta cerrada completamente. Sí, que tendréis que pasar por esa para poder juntarlos conmigo. No lo sé, tío. Tú sigue. Tú ves buscando sitios para ir. Sí, se coge otra espera, pero... He tenido que esperar que un puto panam se separara para poder hacer algo. Sí, sí. Es que los panams, si no eres force, no les puedes hacer una mierda. O sea, luego hay un momento que sí que les puedes pegar, pero hay que estar muy dopa. O no, puedes pegarles... Hay veces que les puedes quitar vida cuando están juntos, pero tienes que tener muchísima fuerza. Por cierto, no puedo avanzar. Hay un sitio donde hay viento y no puedo pasar. Sí, por ahí no se puede. Solo se puede ir de vuelta, dando un rodeo. Hay que ir de nuevo. ¡Ay, qué nanodragón! Me voy a pelear. Sí, cabrón. No le he llegado. Vamos. No, no, no. Si. Yo le he pegado a 301 con el... con el gibarda. Esto tiene pinta de panams. Míralo. Vale, voy al guard que te has metido tú antes. Vale, pues entonces llegarás a la puerta A3. Más que nada porque yo ya no puedo hacer más, si me coge una esfera y no podía avanzar. Esferas, atrás. Seguir para adelante, ¿habéis comprado que las paredes son de verdad o falsas? No me ha dado tiempo hasta, iba a hacerlo pero... Ir avanzando, bueno, Otini comprueba esa. Hay un Warp. Esa es normal, vale. Tira, tira, métete al Warp, que esa seguramente lleva a la puerta A4. Sí, puerta A4. Pero es que luego había que coger un Warp al final también para volverse para atrás. Espera, espera. Ah, no, no me da. No cojáis el Warp. A ver, ¿alguien se ha cogido esta que estaba aquí encerrada? ¿Sí? Uh, qué folla, porque aquí había una que era súper jodida de coger, había quedado un montón de vueltas. Pues métete por la puerta, Tini, mientras, mientras llega Neckar. A ver, pero ¿qué puerta estáis ahora? Neckar, Neckar, espera, espera, te estamos cerrados. Neckar, Neckar, date la vuelta, date la vuelta. A ver, vamos hacia él. Ahí, ven, 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 ven con nosotros. ¿Ves? Vamos a la puerta A4. A ver, por qué va a estar. Buen restao que no me haya dado, como siempre. Te joder. Vale, vamos para adentro, hay otra falsedad. Es que es beberroja, eh. Ah, hay que reventar. Es ni si que apunto bien. Ya tengo la mezcla, eh. Si esto no va por daño, esto es por veces que le has pegado. Ya, por eso me pongo el daño. Tenemos que spamearle todos. Vale. Y aquí creo que daban cuatro, tres o cuatro, no me acuerdo. Dios, que crítico has metido a Tini de 300. Puto, Nekar ha subido. Que creo que no, pero bueno. Pues yo he visto un 300 así de repente. Es posible, que tampoco digo yo que no. Normal quito 80, pero... No, no lo creo. Qué buena paralización, su puta madre. ¿Y qué veneno más bueno tiene Pablo? Nada. No se lo atomizer, eh. Tengo un atomizer aquí. Me lo voy a coger aunque no creo que ya tenía. No te vayas. Claro. Con la tontería tengo ya cinco monofluis. A lo random de coger. Mierda, Nekar. Dos minutos, nene. Y quedan si te esperas. No, sí. Me parece que hasta... Si no era la última te faltaba siempre una. Que no aparecía o algo así. Era una putada. O sea, te daban algo por tener muchas. O sea... Vamos a seguir. Venga. Creo que tiene que aparecer otra oleada más. Esto es que había que hacérselo... Mierda, puta. Había que hacérselo hiper follao. Joder, me equivoco de botón. Nekar, suelta los monofluis. Sueltalos. Voy. Vale. Ya están. Joder, me vamos. Queda algún otro panarnos además de este. No. Se ha separado. No. Pegarle. Bueno. Vamos, hombre. Abre tu puta puerta. Vale, vale. Coger, coger las cosas. Que alguien vuelva para atrás. Bueno, vamos. Es que tenía que salir uno por algún otro lado por atrás, me parece. Luego me parece que teniamos que llegar al final, si eso, para terminar la misión, o sea que no tenemos que dejarnos mucho tampoco Aquí hay un teleport, ¿coge el teleport o donde vas a la D4? Coge el teleport, pero alguien se tiene que quedar aquí por marcar a la que se la tenemos que volver Eh, punto atrás ¿Donde estamos? Porque es donde acabamos de pasar, donde los panes No, 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 es que es parecida, no Porque donde te ves en la E3, va que va algo ahí Es la otra, Juanpe, por cierto Había que me pasaba quebrar al principio, al asal, al principio del todo, para la última que respawneaba ¿Cuántas llevamos? 27 de 30, nos faltan 3 Y ni que haces en mi pantalla Estoy yendo por un pan, ¿no? Yo te veo a la zona de una esquina Pues... bueno, he visto Mierda, creo que me metí por menos No, mierda, estamos en la sala Neckar, ¿cuál era el bueno? El... tú te metiste la primera vez por la derecha, ¿no? Cuatro de las destas Pues entrar Cuatro de las destas Sí, pues vamos Vamos a la sala de acuerdo, vamos a salirnos ya Que el que esté cerca, que ya salga Juanpe Es que estoy muy... ha llegado por salgo ¿Has llegado por dónde? ¿Por el final de la partida? El guardo El guardo Joder, mira, ¿dónde estás, cabrón? Te dije que te quedarás ahí No vamos a llegar No, bueno, me parece que daba igual terminar con el tiempo, ¿o no? Por el Juanpe, peligro, peligro Ah, se ha acabado el tiempo Nada, no te des las puertas No hacía falta salir por el... Pero por si acaso podíamos salir A ver Buen trabajo, ah, 27 Ahora tenemos que hablar con el... con la tía de la misión Espero que nos den meseta Porque si no es que me voy a cagar en todo, chaval Es que estas misiones molan Pero si no dan meseta no merece tanto la pena Bueno, luego cuando ya estás forrado, sí Pero... Eh... ¿Tú? Dios, qué cero más grande me ha dado No, señor pobre Joder Pues nada, la vuelvo a crear Vale, pues nada Limit of game, ¿a qué? Nada, no podemos crear partida Tenemos que teletransportarnos al otro lobby, anda Vamos al otro bloque, al bloque 2 Aquí traeis a transport y cambiais el bloque al 2 Pero aunque espero que eso valiera Pero por esto hay demasiadas partidas creadas ahora mismo Y no deja crear otra más Es posible, mucha gente alimentando en baja Oye, qué coño Se me ha quedado bub-freezeado el juego A mí también Espero que sea... Que en algún momento me tenés transporte, por si no ¿Cómo que no hay conexión? Oye, ¿vosotros me oís? Sí, sí, lo mismo Me está estafando el servidor Sí, y a mí también, a todos Nada, pues meteros directamente al bloque 2 cuando entréis, anda Nada, pues nada Festival del humor hoy, aquí Uy Ahora, metos en Stanfield 2 Oye, a mí esto también Pues intentar, si es intentar meteros al segundo lobby, al segundo servidor Al... no me acuerdo cómo se llama El que hay debajo de Stanfield, vamos Venga, hombre A ver si es que justo nos ha tocado que se va a caer el puñetero servidor del juego No, porque si recupera la información del personaje, macho No tiene sentido En Distance... Como se llame, sí, el que está debajo Bloque 1 Sí, el que sea Sí, ahí suele haber menos gente Distance, sí Distance 1, venga Vale, aquí sí ¿Está conectado? Vale, a mí también, no sé A lo mejor hay un personaje con el bloque 2 o no sé qué pasa ¿En Distance 1? Distance 1, sí Sí, sí, ya está creándose Vale Vale, ya estoy dentro Voy a vender las gilipollas que he cogido por lo menos Es que, macho Joder, que las misiones que son más divertidas para jugar Luego... Que no te dan meseta, macho Ves la del laberinto Es cachonda, macho Ves a la gente perdida por ahí como gilipollas ¿En qué estás? En Distance 1, ¿qué? Distance 1, eso da igual Porque todo lo de Distance 1 Las partidas se comparten O sea, en la que te meta Tú busca partida Se está uniendo, Juanpe Ahora ya puedes entrar cuando la veas Vale Ah, quita ¿Puedo vender el Hunters Report? Que da dinero No me acuerdo ¿Cuánto te da? Me merece la pena Bueno, tengo ya 1000 de pasta De hecho tengo... A ver, ¿cuánto te di antes, Juanpe? 39, ¿no? Sí Pues voy a soltártela Juanpe, ¿quieres un Master Saber? No Se supone que de experiencia Toma, 961 Ahí está en el suelo Así que corre antes de que se lo coja a Neckar Espera, espera, vale Espera, espera, que me equivoco un montón Tío, trae Suelta No, no, no lo cojas Que he contado muy bien Pensaba que eran 1000 en lugar de 500 Digo, espérate un momento No me salen No, no me salen las cuentas Ahora sí, 461 Digo, espérate, voy a comprar monoflips Así que monoflips vas a comprar, listo Yo uso el elefante report, pero vamos, que no me haga, no me haga No sé Juanpe, ¿quieres un disco de resta nivel 3? Ahora ya tienes uno Neckar, te quedan más monoflips No lo tengo Pues te lo pillo No lo tengo Vámonos, lo siento Te puedo pillar un par si quieres C, ha sacado una C, eres la mierda ¿Cuándo te ha costado el este? 900, pero da igual, te invito a la casa esta vez ¿900? Se ha caído, Tini ¿Por qué me he caído? Nadie lo sabe A mí también me pasó otra vez, que me dijo, si te caes, porque sí ¿Tiene que dar cuánto te ha costado? 900 Tomás y pasta tengo Es un libro que tiene, de hecho Sí Buah Solo atomizer tendré Hablas, porque lo menos fluí Ay, no, perdona Que esté en la tienda, te he dejado 3 Vale, perfecto, tengo 7 Lo malo es que no puedo usarlo, macho ¿Qué es lo que te han pasado, Juanpe? El resto a nivel 3, ya también para hacer rondas de curar a todos, pero no puedo usarlo Creo que te di uno ya, lo que voy a tener en el... ¿Vale? No No Bueno, iros, iros ya al contador de misiones, anda Yo me entras, espamearé el mag, a ver si quiere comer Come Déjame estar haciendo lo logrado, como me caí Tengo un juego de antes, pues, si no, entonces estoy ya, no, no tengo, eh, mi ajustora quiere comer Yo soy aquí muerto, ya, con nivel 42 Espérate, a ver, quiero subirle uno de magia, vale, anti-parasicne, vale Sabes que ahora mismo lo tengo como lo tengo que tener, a nivel 42 Tengo lo mismo en defensa y poder que en destreza Ah, sí, y luego ya calcularé que es lo que... bueno, pero eso hasta nivel 100 da tiempo a calcularlo Sí, bueno, que haga, lo voy a dar a 50 grados y ya lo voy a hacer Vamos, que no me pienso quedar con el de nivel 100 Oye, si tenéis ametralladoras, o algo que pegue rápido, o dagger y cosas así Oh no, no, oh dios, no, ya sé lo que vas a poner Sí Yo tengo dagger Pues equipatelas Y tú las ametralladoras, Tini Ya, ya ¿Por? Tú, ya, ahora lo verás, a ver si me acuerdo qué cojones de coño estaba Sobs Llevo el Sob también, por si acaso Ah, estará en Retrieval Aquí está Galón Treachery O sea, Galón Treachery Vamos a fallar Ah, que no me acuerdo de esto Ah, fijaros a ver a quién le dan la radio, por cierto Que le dan al azar Eh, para que se olvide Para poner la música que tú quieras Me la han dado a mí, me la han dado a mí No, espera Sí, 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 que me la han dado, sí A mí también me la han dado A mí también me la han dado Ah, pero te dan una cosa, a mí me han dado dos O sea, que me han debido dar a mí Sí, sí Qué me la han dado Quest Board Jukebox Cambiar la música, sí A ver, vamos a ver cuál sea en primero Vale, el tema de Sonic, del Sonic Adventure La segunda canción ¿Cuál es? No oigo nada ¿A vosotros os oye también, no? Sí ¿Oís algo? No No Yo creo que está muy flojilla No recuerdo cuál es No recuerdo cuál es A ver, la tercera Perfecto Joder ¿Y la cuarta? ¿Cuál es esta? Ah, la he hecho churro que creo No me importa la tercera Sí, para empezar Aunque bueno, cuando cambiemos de zona se va a cambiar la música Así que vamos a ir entrando No, 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 no avancéis Espera, sí, tío, está mal un huevo Es la puta Mira, vamos a ver qué hace Espera, ¿habéis entrado todos? Espera, no, no, no avancéis Que ahora voy a poner la música porque ha cambiado Para empezar pongo esta Juan, ¿pesta? Ah, sí está Bueno, para no oirar la música, cabrón, por haber entrado tarde Pues te jodes Si la oigo Ah, pues nada Vamos corriendo No he recordado que al principio fuera así, la verdad Ni yo No, tenemos que encontrar la piedra adhesiva o no sé qué, o sea, tenemos que avanzar Juanpe, ponte algo que pegue más rápido, te lo digo ya, si tienes dagger, equipatelas No, no tengo Aunque sean de nivel, aunque sean dagger, dagger normales Pero tenías el slicer, ¿no? El slicer no sé yo si pegará más rápido que eso, en realidad Pero ponte, aunque sea espada normal, tío, o pistola para ir de lejos, de hecho pistola es buena opción Que tampoco tengo, tengo esto y un buster Joder Pero el buster es espada, tío Ya, pero es que me pierdo mucha experiencia No, pero no, porque no te preocupes que la experiencia no va a ser lo importante, ponte la espada que pega algo más rápido Ponte el buster, hazme caso, tío, ¿no recuerdas que mision es esta? No Pues tú póntelo Y tú tiene, en cuanto empecemos, equipate las ametralladoras Vale, esto no se podía romper Es que no llego a ninguno enemigo, tío Neck, Juanpe, que lo importante de esta misión no son los enemigos, ¿cómo te los deletreo? Únimo vamos a ganar experiencia Esta no es de experiencia Da igual, pero es que llego sin llegar Joder, Juan Pedro, tío Voy a tener que ir a mafias A ninguno Da igual, Juanpe, si un poco más enemigos va a haber A ver, ¿cómo coño se abría esta puta puerta? ¿No había un botón en la otra puerta? Voy a mirar A ver, coño, había un botón y hemos pasado de él Yo te voy a escape, a escape por si acaso Ya está abierto Sí, Juanpe, fíjate que llevo yo las daves, que eso es cero rango A ver Bueno, esto va a empezar ya No recuerdo... Ah, creo que era aquí donde empezaba Sí, aquí ya Perfecto Aquí, aquí, aquí a la vuelta Los cuatro botones Espera, espera, iré reventando esa Tinny, esto está ocupado Será, será para preparar todos Bueno, ahora, ahora empieza lo bueno Corre como si me hubiese mañana Si a fuego... A coño Atención, cosas Rápido Mira por la piedra Rápido, mierda, mierda, mierda Solo le falta pegarle un golpe Es que lo que había atrás que hay que pagarles más Por la derecha, por el lado Mierda, puta No puedo moverme ahora Nooo, que me comes, corre Romper las cabrones Tinny murió por la causa Mátalo, Juanpe, mátalo He muerto Juanpe también Nunca conseguimos hacer la puta primera misión, macho Aunque la primera en realidad no vale para nada Son las otras, las que hay que completar Las otras van mucho más lento, pero sí que hay que pegarle más golpes Mira todo lo largo que era y todo lo que no hemos hecho ¿Eh? Porque Juanpe se está cobrando Se ha debido quedar con el enemigo A Juanpe decime le han sacado una palita No ustedes transportan, Juanpe el último Bueno, ahora hay que elegir la prueba, macho, pero la puta primera prueba nunca la hacemos bien, macho Una vez lo conseguí Una vez lo conseguí, pero no sé si muchas más Bueno, si, esto luego puedes leer la explicación que te voy a poner en cada una Me acuerdo a Juanpe A ver, espera, voy a ver cual Jet Black Room, esta es buena tío, esta es buena ¿Sabes que voy a hacer? Como yo lo estoy grabando, me voy a quedar en la cámara Esta es la sala oscura, ¿os acordáis? El laberinto en la oscuridad No lo puedo ver Poneros encima Si, es sencillo Es nada más que un laberinto Ah, creo que sí Y hay que buscar el camino en la oscuridad Pero de la conexión Neckar se ha caído Oye Nos falta un Neckar Si Pues nada Joder Neckar Ahora hay que hacerlo sin Neckar Recordaremos como un héroe Dos interruptores Mira que hay tiempo para superar esta Mira que trampa afuera Mira, es uno que mis zapatillas brillan Los botones iluminan la sala anterior Ah, mierda No, no Confusión no, cabrones Está lleno de trampa, de confusión Pues ve limpiándolas Ya, ya estoy en ello No veo Otra No sé dónde estoy Ya no hay ninguno Me parece recordar que había una sala con una puta cámara ¿El área city este para qué era? ¿Qué? El área city este de aquí No sé Vale, esto es la cámara Voy a mirarla No, vosotros seguid que yo os doy indicaciones Anda Vale, vale Bueno, perdón, block 1 no Block 2 Vale Eh A ver Tini sigue recto Cuidado con la trampa A la derecha Eh, derecha otra vez No, perdón, perdón Vuelo atrás Vuelo atrás Ah, mierda La puta cámara está Pero a ver si veo aquí un botón Ya está Vale Los botones están pulsados Ah, Juanpe Tú derecha, derecha, derecha 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 Juanpe, Juanpe Ah, bueno no, Tini ha llegado Vale Voy a quedarme Voy a poner el monitor 3 Vale, este es el laberinto jodido Tini, eh No te veo todavía Es que la cámara se mueve como Estoy en la puerta No, pues sigue, avanza, entra Vale, sigue recto Todo recto Todo recto Sigue, sigue recto Sigue, sigue recto Bueno, ves las luces las ve, ¿no? Las barreras Pues dale al botón S Y ahora Seguir derecha ahí A ver, eh Va a la izquierda Hay un guard Ahí, pero no puedes entrar, está cerrado Eh, ahí No, ahí, venga Derecha Que uno se vaya a la izquierda Juanpe, tú vete a la izquierda A ver, por si acaso Mierda, espérate que la cámara vuelva Botón, Tini Has pasado el botón Está detrás tuyo No, vale No, vale Juanpe, espérate un momento Que la cámara llegue hacia ti Tengo un botón ya Estoy pulsando Vale, pulsar no Pero no hace falta mantenerlo pulsado Es que es pulsar una vez Ya, pues vuelve, vuelve con Tini Ahí recto, recto, recto Ahora Gire 280 grados a la izquierda Y Tini, tú derecha Eh, Juanpe, ¿tenes un sitio para entrar? Atrás Atrás Pues en tránsito Usar el guard los dos Vale, bien, bien Vale, Tini, tienes otro guard Juanpe, a ver, úsalo Eh, vale Tú estás al lado de la puerta Pero falta un interruptor Tini, que tiene que pulsarlo Espérate Tini, usa Ve a darte transporte Quédate ahí en la puerta Tú quédate ahí, Juanpe Tini, no Tini, Tini, ibas yendo bien Vuelve ahí Agua Sí A ver, has entrado Es que no lo estoy viendo Eh, estoy yendo en una cámara En un sitio de cámara ¿Estás donde yo? Sí, la hay aquí Ups Pues... Nada, tendremos que ir a hacerlo aleatoriamente No, tío No, no, no Bueno, aquí vuelvo otra vez a la pantalla Bueno, que le den por culo Voy a unirme a vosotros Y lo haremos aleatoriamente Que es como se hace siempre Yo creo que me quedo en la puerta Mierda, he vuelto hacia atrás Tú quédate en la puerta Entre Tini y yo Intentaremos encontrar el botón Y Negar creo que también se ha desconectado De la llamada de Skype No, o sea No lo he oído Caña, hemos dado su timbre eh Jajaja Uh Corre Ábreme Ábreme Tu puta madre Vale Tini, ves al transporte Es que me parece que había uno Que había que cogerlo otra vez O algo así Juanpe, tú no puedes hacer al botón desde ahí Donde estás, ¿no? No Esto me lleva la entrada Esta prueba es que es una puta la macho A ver, se me ocurre que era A ver Juanpe fue a la puerta Pues voy al transporte de Tini En el mío no había nada 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 A ver, aquí Detrás No hay nada No hay nada Me lleva, me ha llevado al principio Sí, sí, lleva al principio Pero se abre esto Pero ahora si lo cojo Se lleva a la sala de la cámara Joder No recuerdo que había que hacer No recuerdo que había que hacer Ya que hay otro teletransporte Que me lleva al principio del puzzle otra vez Hostia, pues no me acuerdo, ¿sabes? Esta puta prueba es que era la más cabrona ¿Qué estoy con Juanpe, tío? ¿Estás aquí? ¿Me ves Juanpe? Sí Vale, pues ves aquí este botón de aquí que no está pulsado El que está pulsado ¿Se puede...? ¿Lo podía acceder a él? No lo veía a la cámara, te lo juro ¿Estábamos haciendo el imbécil? Venga, ya, macho Eh, no doy botón para quitarte la juguidad Está igual Wow, random no Pero tus zapatillas Au, qué dolor No sigas las zapatillas No saben a dónde van Esto qué es? Creo que puede ser el final de la prueba Sí, vale Pues lo tendremos que hacer sin Neckar ¿Se podrían activar las cuatro botones sin Neckar? No, se activan tres, evidentemente O sea, es el número de jugadores que haya Vale A ver, vamos a ver la siguiente cuál es Ilusión óptica, esta es muy buena ¿Sabes cuál es esta, verdad, Tini? No Ilusión óptica, ¿no te suena a ti, Juanpe? No O sea, esta la hicimos una vecilla A pulsar los botones Esta es quedarse dentro del cuadro de cámara Si te sale fuera del ángulo de la cámara mueres Bueno, te transportan Esta tampoco la llegué a pasar ninguna, eh Esta sí, esta sí me la pasaba, macho Que nos iba con la crazy tunito loco Vamos, deja de moverme, vamos Quédalo dentro de la cámara Y tenemos que luchar, evidentemente Os habíais creído otra cosa Los enemigos están fuera de plano Primero entrar en la cámara y luego pelear O sea, Juanpe fuera de ahí, tío Si te estás empezando a salir te dan un aviso, macho Esto apunta muy bien Bueno, matarlo a todos vosotros Que yo no he matado nada Esto me viene bien a mí Que se los doy alma Vale, está en el otro lado el puto bicho Puta poison lily Ahí va Bueno, pues nada, apunto muy bien, macho No, 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 no No, 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 no A ver No, vuelve, vuelve, vuelve Hola, hola Es que le he intentado tirar un rafolle, pero no había huevos Es quien ha logrado Sí Muy bonico él Vale, se ha muerto, vámonos Juanpe Nooo Juanpe, tío, no sabes andar hacia la cámara No, Juanpe, se lo van a eliminar O tal vez, ¿no? No El cabrón sobrevivió Creo que se va moviendo más rápido Fuera, fuera Juanpe, tío, deja de quedarte parado No lo tengo parado No lo tengo parado Pues yo todavía parado O sea, un lagazo de él Ah, no, me está explotando la cabrona, o sea Como si no vamos Un armado... No, vale, no, no voy Esa es una buena idea, tío, ir con el shot, darle a todo Juanpe, no voy a más, no vale Sí, pero me pierdo mucho en moverme después de este Porque no... Después de dar... Sólo atomizar, ahora me lo cojo, que es bueno para mí, mag Nooo Recordar a Juanpe como un héroe Nooo, qué cabrón, me han pegado el tiro justo, macho, me han eliminado No creo Juanpe está fuera de cámara todo el rato y no lo eliminan, ¿sabes? Si, jesus christ Justo, me ha pegado el tiro, así ala, pues nada, ya estás Así, has tropezado y no has llegado a la cámara No, Slimar no, tío Ah, venga, acabar con ellas Si, jesus, no me da, tío Pues con lo que más quitéis Me parece que esto ya es lo último ¿Lo cogéis el sabato, dices? Sí, bueno, ahora me lo das, teo Lo quiero coger, pero me han eliminado Como se duplique la ves el lear ¿Ya está duplicada? No, no la veo duplicada No, yo tampoco la veo duplicada Yo sí Pues estás loco, Juan Pedro Una menos Sí, pero... Tío, Juanpe lleva todo el rato fuera de la pantalla y le da lo mismo, macho Es que no me lo comprendo No sé cuánto más quedará de esto, tío Tío, menudo favoritismo hay con Juan Pedro, chaval O sea, por mucho que se salga de la cámara Tienes que intentar hacerlo y lo de matarlo de un toque Sí, porque si no les quitamos nada Sí, ¿no? Los Pan Arms No se mueren porque sí, o sea Sí, sí se han muerto, antes me he cargado un par Ah, bueno, ya, pero quiero decir que no Que con ataques normales, mientras están juntos no les das Ah, sí, sí O sea, les quitas ceros Fuera de ahí Mira, tío, ya no puede quedar mucho más Creo que ya... Seguir, seguir en la cámara Pero puede que ya se haya terminado Vale, no, joder, un Anodragon Ah, bueno, iba a cambiar la canción o algo Porque ya se estaba repitiendo un poco Creo que nos han dicho que nos da más dinero Si no, es que no Si completas estas pruebas O por lo menos dos de ellas o algo así Te dejan entrar a la última Que la última es la cheta Oh, no, creo que... ¿Cuánto? ¿Qué? ¿Que te vienes o qué? Uy, uy, uy Que le estaba dando el comer alma Sí, es lo que iba a hacer yo ahora Es que no puedo, ya le he dado el comer mientras estaba a la cámara Hijo de puta Ahora me solta a los Solatomizer, tío ¿Eh? Ay, no, perdón, que es que ya no le quería dar Solatomizer ahora mismo Le quería dar... Antídotes o algo Joder, no Sí, creo que le viene todo muy bien No, es que quería subirme la magia, pero ya me lo he bajado tanto que me da lo mismo Voy a dar a los Solatomizer Bueno, ahora qué? A ver, esta es la de... Hot Lava Room No, esa no Sabes lo que significa eso, ¿verdad? ¿No hay otra? No, hay que volver a correr contra el fuego Joder O venga Voy a cambiar la canción Vale, no hay otra No hay otra No hay otra No hay otra Es lo suyo Hay que dispararle muchas veces a esto, por eso poneros cosas que... Quedame por que lo metes ahora Sí, 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 aquí Tini va a abrirnos el paso casi todo el rato Este se va a morir después porque no va a poder... Venga. Ataques normales. Me deja apuntar. Venga. Seguir, seguir. Tardan un huevo en abrirse. Pero que nos lagamos, coño. Estas ataques fuertes no es bien de nada, ¿no? No. Estas ataques normales para atacar más rápido. Si te hacen todas tus normales. Ya, ya. A ver que me quemo. La parte jodida es esta, luego hay un espacio donde podemos correr. Venga, coño. ¿Por qué no se rompe? Voy a pillar. Correr, 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 correr. Tini, tú encárgate de la roca. Encárgate de la roca. Nosotros peleamos. La roca ahí de delante. A pegarle a la roca si podéis también. Que esta dura un huevo. Tiraré técnicas. Por cierto, que ahora que me doy cuenta creo que te pegan también a la roca. Bueno, fluido. No. Quería congelarlos para que nos jodieran. Tú sigue pegándole, Tini. Sí, estoy en medio. Sí, es que tarda un huevo. Pegarle todos. Seguir pegándole, seguir pegándole. Vale, venga, hemos pasado de puta madre. A putos bordes extraños. Vale, esta la vamos jodida. Si no, si esta, lo jodiera la parte del principio y que alguien se quedara siempre pegándole a la roca. Tini que tenía, las metralladoras le pegaban muchas veces más rápido. Sí. Son nueve ataques por cada tres que hacemos nosotros. Vale, ahora ya está, hemos completado todo y podemos ir a la puerta esta chunga de aquí. Y esta parte es la jodida porque nos vamos a las ruinas. No jodas. Y además hay que hacer pruebas chorreras también. No, y muy jodidas. Ups, yo no estoy encima del botón, pero bueno. No creo que es la primera vez que pasa aquí. ¿Sí? No, tío, si no te acuerdas de las bolas. Bueno, espérate, si es que los phantamas... Es que espallé las dos, pero la tengo antes. Joder. Ya no estamos corriendo contra nada, voy a cambiar de canción one more time. Esta que no sabemos cual era, pues la voy a poner. Nooo. ¿Qué? Le estaba dando a comer al mag. Joder, macho, avisa. Vale, espérate. Esto os lo explico. Voy a pasar de todo. Eh, los phantamas están defendiendo la Shiba Stone, que son las bolas estas brillantes. Ah, yo sí, algo sí. De acuerdo. Vale, si veis que aparecen esferas brillantes, o sea, ni os mováis ni ataquéis. Si veis que os aparecen y vienen hacia vosotros, tenéis que quedaros jodidamente parados. Espera, espera un momento, espera un momento. Aunque os estén pegando. Vale, no podéis ni atacar, ni moveros. O sea, no vayáis todavía. Porque si os cogen, si os cogen, os llevan para atrás. Y si nos cogen cierto número de veces. Vale, ya los estoy viendo. Son lilas. Son del PON las cabronas. Hay una trempa ahí, cuidado. Vale, ya. Luego al cabo de un ratillo que estás parado desaparecen. Mierda, mierda. Están viniendo hacia mí. Quiero curarme. Puedes hacer un par de movimientos, o sea, puedes moverte un poquillo o hacer una técnica o algo. Claro, no te pierdan. Que no te cojan, pero tienes que evitar que te cojan. Ah, qué opción. Que eso lo jodí. A mierda, no, 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 no. Uff, he usado el resta justo lo suficiente para que no me cojan. Ya, ya puedo moverme. Bueno. Usar objetos tipo monomates, eso sí que puedes usar mientras están yendo por ti, ¿vale? Porque al fin y al cabo no te mueves del sitio. ¿Pero disparar puedo? No, no, no. No puedes atacar. Si atacas, ¿te han cogido? Sí. Joder, Juanpe. A ver, tenemos un limite de veces que nos pueden coger. Venga, vamos a pasar. Ya que me has jugado aquí. ohhh, qué chul, las ruedas. Sí, pero tengo que quedar parado para caerme la trampa porque están viniendo a por mi. Tendré cable parado así mientras han vinieron a por mi. ¿Verdad? Qué mal momento que lo podrá pasar. Y es que me vas en crítico. No te lo pierdas. Te curo. Ah, bueno. Hola. Están viniendo por mi, que mal momento Bueno, mate, sálvame Esta es muy jodida, tío, esta misión Esta es cuando ya tienen nivel de sobra Para poder follártelos Y poder estar para un tiempo sin que te importe demasiado Uy, casi me cogéis, pero no Están mirando No, Tini Que miren esto, guayba Me pregunto si te cogerán al hacer eso Es un buen momento para comprarlo Sí, sí que van a por ti cuando hacéis el imbécil No me cojáis, vale También está a punto Sí, a mí siempre se me quedan a punto No, quiero rapiñar objetos Pero ellos no quieren que lo haga Dios, pero es estando Oh, no, 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 no Fuera de aquí Bien congelado Me están mirando Guao No recuerdo si era por aquí pero vamos a probar. Uy, 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 una niña que malesta. Oh, no. Tengo... Oh, no, 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 no. Buah, qué toro. Sí, ya, y justo habían salido a por mí las bolicas de los cojones. Tío, qué hostión me mete. La hostión me ha llevado a mí una tonka, ¿no? Y ahora quieren que no me mueva, ¿sabes? Plonk. Dios. Deja de pegarme, cojones. Vale, lo he congelado de folla. Tínea, aquí necesitamos tu folla con lo de matar de una. Eh, que me estaban mirando y no sabía esto. Sí, pero de adict y confuso. Cuidado que va a tirar el láser. No, no me puedo mover. ¡A mí no! Qué hostión. Me están mirando. Si es que son las putas bolas tenéis monofluís. ¡Au! No, Juanpe ha muerto. Sí. ¡Oh, no! Si muere, si muere la cagamos. Pues eso se avisa. No lo sabía. Normalmente no moríamos la gente. Lo que pasaba es que nos atrapaban las bolas de los cojones. Es que si te atrapas... Bueno, si te atrapan tantas veces, ciertas veces pierdes. Pero es que luego la misión seguía. Creo que no nos han dado nada, ¿verdad? Por fracasar. No, 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 no. Hemos salido directamente aquí. Me cago en la puta. Pues nada. Ya vamos a cortar aquí. Es que luego la misión continuaba y tenías que luchar. Y había una bola que seguía aleatoriamente a uno de los personajes. Y de esa sí que no te podías librar. De esa tenías que huir. Y entonces estaban todo el mundo luchando y uno iba por ahí corriendo así. ¡Ah! Me persigue la bola. Y eso en la ruina, macho. Y claro, y eso de repente cambiaba de trayectoria y iba por otro. Entonces al que le estaba persiguiendo le sonaba así una alarma. Entonces era, venga, voy a correr por ahí como un imbécil. Y a quien atrapaba, le mandaba unas alas así de castigo. Y tenían que rescatarlo luego los otros. Joder. Y si no conseguías que no me atraparan a nadie, que era imposible, macho. Yo creo que no lo he hecho nunca. Te daban otro premio, no me acuerdo. Pero esa misión es que es muy jodida. El caso es que no nos hemos llevado nada de meseta por todo esto. Nada, son unos pobres que antes, incluso diría yo. Podría ser. Bueno, yo por lo menos le pago la deuda a Juanpe, de los putos rápido. ¿Habéis terminado la misión? Sí. Ah, mira, ahora está Neckar. Bueno, pues nada. No, es muy rato, es que está pena que le terminéis. He estado todo el rato en el casino. Qué cabrón, pues no. Si vamos a cortar ya, porque ya llevamos una hora. Y la próxima semana empezaremos con el episodio 2. Que por lo menos lo bueno del episodio 2 es que como empezamos desde el principio, los enemigos van a ser fáciles y nos los vamos a matar rápido. Sí, demasiado fáciles. Y bueno, luego se vuelven más complicados. Pero como tenemos nivel, ahí ganaremos meseta. Así que nada, lo que no hemos podido hacer ahora... Jago en la puta. Por lo menos esperaba llevarme algo de meseta, pero no. No, joder, es que no. Es bueno, me voy a sacar dinero. Bueno, que ordena a todos. Vamos a cortar aquí. Hasta luego. Hasta luego. Hasta luego. Hasta luego.